Así es caserillo, así es mi caserillo Yo soy de carentón pero en la brega estamos fríos Cabrón es mi familia, verdadero hasta mi tío Ni miedo me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es caserillo, así es mi caserillo La vez visti en un niño, se ven en medio, se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Yo camino como rey o como sin cojones Me tienes que encerrar y vete Cabrón, esta es mi Jay-Z de NBA, eh Tú sabes que soy un enemigo, coquetea Voy a sacar los 50 rifles de Grey, brr Mi casa se río, lo que yo co-en-cendí, oh La guerra lo tiró en mal tiempo, sonrí No me sé que nunca ni las postejo en las redes Ponerle trabajo fácil a la niña, no se puede Siempre está fugabila, yo no que sepa que se quiere Porque esa puta cela no se encuentra usted